Vamos a seguir juntos desde Luna TV Canal 53 y a través de Radio Nacional 1380 AM. Hola viejito Arias, cuéntame de ti, ¿cómo estás? ¿Cómo estás usted? Yo estoy bien y gracias a Dios cada día mejor, dime de ti. Ay, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Con un hombre como usted en la televisión. Estás en el aire, cuéntame de ti. Bueno, no me dejo hablar. Primera vez que vi a Aguilera en la televisión. Al doctor economista de aquí de Santiago, Leonardo Aguilera, el administrador de la refinería dominicana de petróleo, Refidomza. Mire, oiga bien, porque yo le digo que yo llegué a Santiago en el 50 y fui a caminar. ¿Recuerdas que Aguilera era locutor de Radio Nacional a principios de la década 70? Sí. El disloque buena gente apodaban a Leonardo Aguilera. Tenemos una imagen de él, con el presidente. El papá de Aguilera era carretillero. ¿Ah, sí? Y Aguilera era ese, y se bajaba a ayudarle en esa carretilla como campeón. Algo sumamente lo hable, sin ningún complejo, hombre de trabajo en aquel entonces. No, 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 que hay que mirarlo. Él tenía una caja en pie a bota frente a la cerradera donde está. Que no le quita nada. Bellón, ahora el Inver. Ah, ok. Frente a la fritura que se llamaba Don Pedro. Cuando se hizo locutor, que eso era una cosa grande, ya usted sabe. Nos juntamos en una oficina que, creo que había una oficina, más abajo de la tienda El Gallo. Lo Casanova, no, lo Casanova estaba en la independencia. Eso era cerca, cerca del periódico La Información. Bueno, ok. En la Máximo Gómez. Estábamos trabajando en esa oficina, más abajo y subió él. El caso es... Yo, carpintero y cosas, pero muy joven, yo carpintero también. Le digo yo, dime Aguilera, dice dime. Le digo yo, tú trabajas aquí, me dice. No, yo me hice locutor. Oiga, yo como campesino le hice una pregunta que nunca sé en mi vida. Le digo yo, Aguilera, ¿y cómo cuánto tú ganas? Eso es un secreto profesional. Pero no se conformó con eso. Cuando se fue a Rusia... Mira, oye, oye, fue por un fracaso. Mira, oye, por un fracaso de una llamada telefónica indebida en Radio Nacional, fue que tuvo que irse por vía de uno de los partidos comunistas a estudiar su especialidad de doctorado en Economía, que fue lo mejor que le pudo pasar. Y cuando vino aquí, fue el catedrático de la Madre Maestra. Sí, sí, una estrella en Economía. A la hora de ser candidato, ¿cómo se llama? Funcionario y los tollos que ha hecho con la encuestadora es otra cosa. Yo soy el mirador de él. Sí, sí, un triunfador. El chía caigaba agua en la cabeza para mantener a esos tres muchachos. Mira, ya tú. ¿Cómo se llama el de aquí de Sánchez Bemude? ¿A qué se dedica? Periodista también. Bueno. El carro duro. ¿Cómo? Bueno, quien sea. ¿Qué? Ok. Que su papá era carretero en la fábrica de hielo. Vendía hielo. Ajá. Y yo, escogía bolas y cosas. Él vivía que tiene, tenía frente y frente a Madonna, vive en la familia de ellos. Ahí cuesta con él. Ahora es mi vida de nombre. Amén, pero quien sea. El viejito ha tomado la llamada para sacarle los trapitos al sol. Bueno, pues para lo que se le cuento, yo admiro a esos muchachos que los vi crecer, fajado, estudiando. La familia muy pobre, pero ellos salieron no ricos de dinero, sino de inteligencia. Y mira uno de sus hijos, un candidato a diputado aquí en la circunstancia número uno. Aguilera le dijo muy claro que no le habían comprado a Venezuela medio galón de petróleo. Pero no dijo en ningún momento que no deban. Mira, la gente le ha caído encima a Aguilera. Y yo considero que Leonardo Aguilera, director de Refidomsa, hizo un papel responsable. El presidente Abinader en la rueda de prensa de la semana de ayer le tiró la pelota a ver si él decía no, no, no debemos un chele. Y Aguilera se le fue por la tangente y dijo en la actual gestión ni en la anterior, o sea, en el gobierno anterior, no hemos comprado. Pero sí dijo incluso y sostuvo abiertamente en la rueda de prensa la semanal, déjame decir, dijo si nos reunimos con técnicos de PDVSA, pero no logramos nada. O sea, que realmente admitió que en cuatro años del pasado gobierno, aún debiendo la Venezuela, Luisa Abinader no le ha pagado un centavo, aún teniendo, oiga bien, los combustibles a sobreprecio. Y eso prácticamente fue lo que dijo Leo Aguilera ayer. Quedó bien él, aunque hizo quedar mal al presidente. Para terminar, esos combustibles no fue que dieron a cambio de batata, de frijoles. Y no se le dio ni una libre batata, ni una libre frijoles. Bueno, hubo unos acuerdos, pero no se entregó. Y República Dominicana, Danilo Medina no cumplió. Pero para eso tenemos la continuidad del Estado. Es que yo digo que también se hizo de nada. Debió pagarse ese tiempo. Bueno, un abrazo sincero para ti, viejito Arias. Vamos a ver de nuevo a Leonardo Aguilera. Miren, realmente yo entiendo que hizo un papel bastante responsable desde el punto de vista administrativo del funcionario, aunque hizo relativamente quedar mal a Luisa Abinader, pero él cumplió con lo correcto, que es decir la verdad. Admitió que en el gobierno anterior del señor presidente Luis Abinader, sí se reunió a nivel de oficialidad con técnicos de PDVETSA, que es la empresa de petróleos de Venezuela. Admitió que no llegaron a ningún acuerdo para pagar. Abinader quiso decir al señor presidente que no le debíamos, que no le habíamos cogido petróleo, o sea, que no habíamos tomado a nivel de crédito petróleo a Venezuela. Pero, por Dios, señor presidente, ¿cómo se le ocurre meter la pata de nuevo a usted? Entiendo que va a tener que dejar la rueda de prensa a la semanal. Cada semana mete la pata y le está haciendo cada vez más y más daño a su gobierno. Es lo que entiendo y tal vez sus asesores lo entiendan. Y comenzando por el propio Aguilera, que es uno de sus encargados de estrategia mercadológica política, de marketing político. Oiga bien, cuatro años vendiendo a la República Dominicana los combustibles a sobreprecio, teniendo un excedente que lo utilizan incluso para pagar o solventar los intereses de la deuda externa. Y ni así le pagaron a Venezuela. O sea, pasaron cuatro años de su gobierno, señor presidente, y más de 350 millones. Usted, como gobernante, vendiendo combustibles a sobreprecio, no le ha pagado a Venezuela. Y ayer, cuando le pone la pelota la papa caliente en la mano a Leonardo Aguilera, admite que en la gestión anterior y en la actual no se ha comprado ni siquiera crédito ni al contado petróleo a Venezuela, pero en ningún momento negó la deuda. Así que piense si realmente conviene la rueda de prensa a la semanal, porque cada vez lo que hace es quedar más desacreditado. Prácticamente, usted dijo que no le debía a Venezuela, fue lo que relativamente dijo, y sí se demostró que usted pasó cuatro años de un anterior gobierno con precios por encima de lo que realmente deben costar los combustibles, y ni así le pagó lo que la República Dominicana le debe. Ah, que fue el gobierno anterior. Ajá. Entonces, el Estado es algo nuevo. Usted fundó una república nueva a partir del 16 de agosto de 2020. No, señor presidente, usted se equivocó. Ven acá. Realmente, ¿qué ocurre en el Ministerio de Educación? ¿Qué ocurre con el Poder Ejecutivo que encabeza el señor presidente, don Luis Abinader? ¿Va realmente a dejar al frente del MINER, del Ministerio de Educación de nuestro país, a este inútil que se llama Ángel Hernández? No, señor presidente. Ángel Hernández, por más que están tratando de buscar otros escándalos, la cháchara esta que mantienen con Venezuela, buscar otras informaciones, tratar de sobredimensionar otros escándalos. No vamos a olvidar los escándalos, la ineficiencia de Ángel Hernández al frente del Ministerio de Educación. No vamos a olvidar la entrega traicionera de nuestras aulas, de nuestros puestos para estudiantes dominicanos, a indocumentados haitianos. De forma irresponsable y, sobre todo, algo verdaderamente maléfico y diabólico en contra de la educación de la República Dominicana. No vamos a olvidar todo a lo que se sigue prestando Ángel Hernández y no vamos a olvidar los cientos de miles de niños dominicanos que, por otro año consecutivo, se están quedando fuera de las aulas. Ángel Hernández no puede continuar al frente del Ministerio de Educación y usted va a tener que tomar decisión. Vamos a ver la imagen del suplidor del desayuno escolar, de acuerdo a las informaciones que han sido suministradas desde el propio Instituto Este de Bienestar Estudiantil. Ese es Cholo de Olio, el presidente de la Sala Capitular de Santiago, regidor oficialista del PRM. Cinco contratos siempre de acuerdo a las informaciones que han sido suministradas y él no lo ha negado. Ya una semana después de la intoxicación de unos 50 alumnos en la Escuela Herminia Pérez, de aquí, de la zona sur de Santiago, aún no hay consecuencias, aún no hay una investigación médica de laboratorios oficiales o algún laboratorio privado. Los padres, no sé si negociaron, no sé si los amedrentaron, si les metieron miedo, si los atemorizaron, pero sus hijos pudieron morir. Hay que investigar al suplidor, hay que investigar al procesador. Tiene que haber consecuencias o por ser un regidor oficialista, Cholo de Olio, se va a proteger cuando se ha estado jugando, posible o eventualmente con las vidas de alumnos. ¿Cómo? Hay que ver, y es que un funcionario puede ser suplidor del Estado o la categoría de regidor, que es un funcionario electo por voto directo, no lo convierte en funcionario. ¿Puede realmente un regidor? Estoy preguntándolo. Tal vez sí, pero, y cinco contratos. ¿Qué pasó ahí? Y nadie, y nadie. ¿Qué pasó ahí, señor presidente? ¿Qué pasó ahí? ¿Ministro de Salud? La Salud Pública tampoco se ha metido en eso. ¿Está la pregunta? Vamos a esperar las respuestas. Tengo mucho más información, pero se quedó para mañana.